Hoy jueves, el diputado del PAN en el Congreso local, Juan Echegaray Becerra, dio a conocer que durante la visita del presidente nacional del Partido de Acción Nacional a Nayarit Gustavo Madero, la campaña de todos los candidatos se verá reforzada. Dijo también que Madero Estrada, además de dar el banderazo de arranque de campañas a diputados, presidentes municipales y regidores, la presencia del líder nacional del PAN es un acto de total solidaridad que no existe en ningún otro partido. Al referirse a las encuestas que colocan a Martelena, algunos puntos debajo de su principal contrincante, el parlamentario local del PAN expresó. Yo creo que finalmente la encuesta que se toma en consideración es la encuesta del día de la elección, pero vamos, las encuestas son las encuestas que cada partido saca, si fueran verídicas las encuestas pues ya no había que trabajar, lo que sí es importante señalar es que cuando todavía no iniciaban legitimados a través de partidos políticos había una diferencia de más de 20 puntos, lo que no se da, una cosa es lo que refleja la encuesta y otra cosa es el sentir de la ciudadanía, la ciudadanía creo que mayoritariamente está con los candidatos del Partido de Acción Nacional, pero finalmente se reflejará en la decisión del 3 de julio.